Amigo íntimo de Rodolfo Sancho desde hace años, Alex de la Iglesia ha sido el último en reaccionar a la condena a la cadena perpetua de Daniel Sancho en Tailandia, tras ser declarado culpable del asesinato premeditado y el descuartizamiento de Edwin Arrieta. El director de cine ha asistido a la primera en Madrid de la nueva serie de Netflix, Respira, horas después de que la corte de Samui hiciese publicar la sentencia del cocinero español, y a pesar de lo delicado del tema, por lo mal que está pasando el actor ante la perspectiva de que su hijo pasará el resto de su vida en una prisión de Tailandia, ha querido mostrarle una vez más su apoyo públicamente. Claro que le quiero a Rodolfo muchísimo. Pues no tengo nada que decir que no haya dicho él, ¿sabes? Fuerza y hay todos. Ánimo, sin duda. Así se ha expresado mandando su fuerza al protagonista de la serie Isabel y posicionándose a su lado después de los duros momentos que está viviendo.